La Salada es un lugar que te brinda un montón de beneficios con respecto a los vientos que entran de todos los lugares. Entonces nosotros podemos recorrer toda la laguna e ir donde está el viento. Eso por un lado y por otro lado que es bajita la laguna, entonces te da seguridad y podemos darle clase a gente que por ahí le tiene miedo ir al mar. O meterse a lo hondo o no está muy confiada. Esto de que sea bajita la laguna, yo la parte de la escuela la tengo en la parte más baja de la laguna, así que siempre estoy dando clases con el agua a la cintura y bueno, eso hace que se sumen hasta chicos de 5, 6 años. Entonces eso es como que atrae más gente. ¿Gente mayor, hasta qué edad más o menos te ha tocado enseñarle? Y gente mayor le he dado hasta gente de 60 y pico de años. Sí, no se necesita estado físico para nada. Con respecto a lo que es el kite, no se necesita tener un súper estado físico. Con el wind por ahí te demanda un poco de más esfuerzo, pero se puede. Teniendo el equipo justo, que son los de escuela que yo tengo, se puede. ¿Cuánto tiempo lleva uno para aprender esto, para más o menos ser casi profesional? Bueno, ser profesional medio te lleva mucho y tenés que dedicarte. Pero para por lo menos entenderlo el deporte. Para entenderlo y poder navegar, con el tema del windsurf, te lleva unas 3 o 4 clases de 2 horas, para entender bien cómo son los vientos y la posición. Y con el kite, el curso de kite es entre 9 y 10 horas, donde se explica, es un poco más complejo el tema de seguridad, con todo lo que es el kite. Ahí hacemos bastante hincapié con el tema de seguridad, porque es un deporte mucho más riesgoso. Hay un montón de normas de seguridad y reglamentos que hay que seguir. Con el tema de espacios, protecciones, casco, chaleco, es distinto al windsurf. Eso te lleva un poquito más de tiempo. Pero salir navegando, entre unas 10, 12 horas ya tenés que estar navegando. Robio, ¿por qué practicarlo en la salada? La salada, como te decía al principio, es un lugar en el que tenemos la suerte de que los vientos entran de todos lados. Entonces, al tener una calle que da toda la vuelta a la laguna, podemos buscar los sectores para estar orientados o bien ubicados a como está entrando el viento. Cosa que en el mar por ahí no pasa. No se puede navegar con viento de tierra porque te lleva para adentro, si estás aprendiendo, entonces tenés que buscar. Es como más limitado. Y la laguna es más sencillo.